Estás escuchando Alemania desde Dentro, con Fanny, del blog Alemania.com, en Radioviajera.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Storytellers. Hoy es el programa especial de Pascua de Alemania desde Dentro, la respectiva versión en podcast de mi blog Alemania, a Germany Travel Guide. Te da la bienvenida Fanny, una mexicana viviendo en Alemania que comparte contigo sus mejores recomendaciones para vivir y viajar en este país rico en cultura. Muchos tal vez estén por salir de vacaciones, así que este programa será muy corto, únicamente para darles un vistazo de cómo se viven los próximos días desde este lado del mapa. Pues cada país tiene su propia cultura y forma de conmemorar la Pascua y la Semana Santa. Por ejemplo, durante toda mi vida conocí esta última como un momento de reflexión, muy importante para la comunidad católica, que inicia con el Domingo de Ramos, seguido de los días Jueves y Viernes Santos, así como el Sábado de Gloria, concluyendo con el Domingo de Resurrección. No embargo, un año más me toca vivir la Pascua Alemana, la cual es una celebración asociada a la primavera y la alegría de esta estación. Por supuesto, las costumbres no son iguales a las que realizamos, ejemplo en México, ya que proceden de otra rama del cristianismo, el protestantismo. Además, se entremezclan con tradiciones del antiguo paganismo germano. Sin contar que la celebración de la Semana Santa y la Pascua en Alemania también se junta con la llegada de la primavera. Así que se vuelve una especie de transición en un ambiente familiar lleno de alegría para los hogares alemanes. Interesante, ¿no crees? Pues quédate, que Alemania desde adentro ya comienza. Te cuento, la Semana Santa en Alemania inicia el Jueves Santo o Gründonnerstag. De ahí continúan los días festivos. En mi experiencia, he notado que la gran mayoría celebra principalmente el día de Pascua. En alemán, Ostern, una de las celebraciones más importantes del año para este país, donde algunos alemanes acuden a la iglesia a encender las velas de Pascua. Osternkerze. Bueno, antes o desde aproximadamente un mes y durante esta festividad, casas, jardines y parques se llenan de decoración. Encontrarás por doquier huevos decorados colgados en los árboles, conejos de Pascua, confeti, cestas alusivas a la celebración. Como te imaginarás, en los centros comerciales podrás comprar todo lo necesario para ponerte en ambiente. Pues venden decoración, dulces, chocolates, peluches, todo lo que te imagines. Para mí, fue un gran shock la primera vez que lo vi. Realmente es una fiebre y nunca había visto tantas imágenes de huevos y conejos juntas. Ahora que digo conejos, bueno, todos hemos oído hablar del conejo de Pascua. Pues bien, este famoso personaje proviene de este país. Sí, el Conejo de Pascua es alemán y en 1700 los inmigrantes lo llevarían a Estados Unidos, donde también adoptaron a esta figura. La tradición va de la siguiente forma. El conejito, llamado Osterhasse, va por los jardines y las casas de los alemanes escondiendo los huevos o Oster-Eye para que el domingo de Pascua, Oster-Sontag, los pequeños salgan a buscar los huevos y regalos que les ha dejado el conejo. Si bien el Osterhasse es el protagonista de la celebración, como te mencionaba, los huevos también son muy importantes, pues simbolizan vida y fertilidad. Los hay de muchos tipos. Chocolate, masa pan, incluso están vacíos, pues se utilizan para decorar el árbol de Pascua, Osterbaum y los tradicionales huevos duros pintados. Esta actividad de pintura es toda una tradición y la familia entera participa en la producción. En mi caso, nosotros elaboramos los últimos. En México, no sé si encuentras algunos ingredientes, pero si quieres intentarlo ahora que los niños están de vacaciones, como una actividad manual, en internet encontrarás muchísimas formas de hacerlos de lo más original y siempre puedes experimentar con texturas. He dicho México, pero también aplica para cualquier país desde el que me estés escuchando. Y tú me preguntarás, Fanny, ¿qué se come durante estos días? Pues bien, como siempre la gastronomía es identidad. Y de hecho, en teoría, no deberíamos comer carne durante esta Semana Santa. Sin embargo, en la zona de Suabia, donde vivo yo, tenemos los famosos maultashen. Maul significa monasterio y tashen significa bolsas. Cuenta la leyenda que esta especie de raviolis fueron inventados en el monasterio de Maulbron. Como en la época de cuaresma no era posible comer carne, uno de los monjes del monasterio ideó un truco. Consistía en moler carne, revolverla con verduras y rellenar unas bolsitas hechas a base de harina. Así, Dios no podría ver que estaban comiendo carne. De hecho, también se le llama engaño al Señor. Los maultashen se pueden comer con huevo, en caldo, fritos con cebolla. De verdad que hay una infinidad de variantes. En lo personal, es una de mis comidas favoritas en todo el año y los puedes encontrar tradicionales, en restaurantes, supermercados, como comida rápida. Y te aseguro, son deliciosos. Por otro lado, esto no debería sorprenderte, ya que este país es conocido por su repostería. Así que en Pascua también hay una variedad. Por ejemplo, el más tradicional es el cordero de Pascua, oster lamb, un fino y delicioso bizcocho en forma de cordero, o la trenza de Pascua, oster top, hecha a base de levadura. Sin embargo, en panaderías, supermercados, encuentras una variedad de galletas y postres con forma de huevos, conejos, y todo elemento que esté relacionado con esta celebración. Así que ya lo sabes, opciones para disfrutar comida de Pascua, las hay. Por lo que, he decidido compartirte la receta tradicional de Maul Tashen en mis Instagram Stories, justo en los próximos días. Haré paso a paso este delicioso platillo de la región de Suabia y espero que lo pongas en práctica y lo disfrutes tanto como yo. ¿Conoces más tradiciones de Pascua en Alemania? Entonces, por favor, compártenos. Recuerda que juntos somos storytellers. Por lo pronto, hasta aquí mi reseña de esta hermosa celebración. Te deseo una feliz semana y si te perdiste algún detalle, no te preocupes porque en unos días más podrás acceder a mi web www.ale-mania.com y encontrar el blog post de Pascua en Alemania para que no te pierdas nada y además te inspires a hacer lo tuyo con las fotos que colgaré por ahí. O siempre puedes bajar este podcast en iTunes, ebooks y Spotify. Recuerda que me encuentras como Alemania desde dentro en estas plataformas. Antes de despedirnos les cuento que la siguiente semana les traigo un súper invitado paisano mío y experto en temas de senderismo por lo que les traerá una perspectiva muy diferente de ver Alemania. No se lo pierdan. Por lo pronto esto ha sido una emisión más de Alemania desde adentro la versión en podcast de mi blog Alemania a Germany Travel Guide. Yo soy Fanny y me encantaría escucharte así que por favor sígueme dejando todos tus comentarios peticiones y sugerencias en mis redes sociales Instagram arroba Fanny Pa Twitter arroba blog guión bajo Alemania y por supuesto los invito a que se queden escuchando radiovejera.com Los espero la próxima semana con mucha más información para vivir y viajar en Alemania. ¡Chis! ¡Chis!